Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias en mi nombre y supongo que en el resto de la mesa por habernos invitado a hablar de este tema tan interesante, cual es el mal denominado contubernio de Muniz y, sobre todo, aquello que se refiere a raíz del contubernio de Muniz a los medios de comunicación, a la prensa. Creo que el título de la mesa es Información y Censura. Me parece que por los componentes que estamos hoy, los miembros de la mesa que estamos hoy aquí reunidos, lógicamente va a ser el tema que más se va a abordar, aunque ciertamente es un asunto abierto y cada uno lo expondrá como considere más oportuno. Bueno, también estaba previsto que estuviera hoy con nosotros Luis Mariansón, que finalmente no ha sido posible por cuestiones de última hora de su agenda en relación con la Real Academia Española. Pero, como ven, los componentes de la mesa y su personalidad es suficientemente conocida y grande como para que tengamos una hora, una hora y media, no sé si más tiempo o incluso dos horas, si es posible, ciertamente entretenidas, con experiencias que me parece que serán muy enriquecedoras para todos. Desde luego para mí, porque yo del contubernio sé lo que he leído, supongo que como muchos de ustedes, porque yo en aquella fecha tenía tres años y todavía no me interesaba por la política, tampoco ni siquiera por el periodismo, pero sí, efectivamente fue un gran acontecimiento y me han llamado la atención, yo no pensaba hablar en esta reunión porque soy el moderador y voy a decir solo una cosa rápida y sucinta, porque me han llamado mucho la atención las anteriores intervenciones con las que, grosso modo, no puedo estar más de acuerdo, porque de todas ellas saco una conclusión que me parece que en el actual momento político es bastante relevante. El contubernio, como dijo Tomás Foveida, el director de la Casa de América, pues exhibió unas ansias de libertad, de democracia y de Europa que había en la sociedad española y eso afortunadamente se llegó a plasmar luego en nuestra realidad como país. Pero, efectivamente, sobre todo lo que expuso más fue el ansia que había de conseguir entre todos, los que habían estado en un bando durante la guerra civil y también los que estuvieron en el otro, un acuerdo, un entendimiento para superar los problemas del pasado y poder llegar a un horizonte de futuro que fuera positivo para España, por supuesto, para lo que tenía que venir, que era la democracia y en el futuro Europa. Eso, afortunadamente, se alcanzó y se alcanzó porque se pudo hacer un esfuerzo por parte de todos para dejar al lado muchas de las rencillas y de los elementos que perturbaban la relación lógica entre partidos que eran muy distantes en sus ideologías y planteamientos para ponerse de acuerdo en aquello que era fundamental. Yo creo que, efectivamente, en España no hay que ir mucho más lejos, pero en España hemos encontrado momentos en los que, efectivamente, ese acuerdo se ha podido producir y, pese a que también se ha comentado y me ha parecido muy interesante tanto lo que ha dicho Elena Valenciano como José María Benito, efectivamente hay gente que habitualmente habla mal del consenso porque consideran que el consenso no es la salvación de todo, pero yo estoy muy de acuerdo en que en algunos momentos el consenso es fundamental y, sobre todo, en momentos en los que la situación de una nación pues es, por ejemplo, como la que tenemos ahora en España. A mí me parece que en una situación como esta, y me da pie el tema que hoy estamos planteando el contubernio para comentarlo, creo que, efectivamente, ya no solamente es una necesidad de la clase política, es que me parece que todos los ciudadanos en la calle están deseando y esperando que, efectivamente, todos renunciemos a algo de lo que tenemos para ponernos de acuerdo en algo que es fundamental y que nos permita superar esta situación ciertamente crítica y de crisis en la que se encuentra en este momento el país. No quiero añadir más al respecto y sí dar la palabra y presentar a los profesionales del periodismo tan distinguidos que me acompañan en esta mesa. A mi derecha, y empiezo haciendo la cita por orden alfabético, para que no haya ningún problema. A mi derecha, Miguel Ángel Aguilar, que yo creo que es de todos ustedes de sobras conocido, es un periodista de una larguísima y amplia trayectoria, muy brillante en todos los ámbitos, en ocasiones, como es lógico, con quien hemos discrepado en muchas cosas, pero sobre todo un periodista que ha sabido demostrar allí donde ha estado, dirigiendo periódicos, como corresponsal político, como corresponsal, probablemente como el mejor corresponsal, digamos, el área de defensa o militar de la transición española, pues que es un hombre con una gran capacidad de análisis, que es un hombre con gran capacidad de extraer noticias y de darlas a conocer a los ciudadanos, y luego, además, con una gran capacidad de comunicación, porque es un columnista mordaz, un tertuliano bien conocido, sempiterno, diría yo, de la cadena SER, que ha hecho gala de su capacidad para el sarcasmo y la ironía constantemente, y que, además, yo creo que eso, en determinadas circunstancias, se agradece bastante. Ningún periodista que se precie de serlo, insisto, desconoce el nombre de la actividad de Miguel Ángel, a quien yo, además, valoro enormemente, porque él fue durante cuatro años el director de información de la Agencia EFE, que, como algunos de ustedes sabrán, es donde en este momento me encuentro trabajando, y, además, sé que hizo una labor muy intensa y sé que es un profesional muy querido y valorado allí en la agencia. Miguel Ángel es, además, el máximo y legendario responsable de la Asociación de Periodistas Europeos y, como tal, pues, urdidor de todo tipo de foros, mesas, premios y diferentes encuentros en los que habitualmente se han cita, pues, yo diría que lo más granado de la profesión. A mi izquierda, y sigo con el orden alfabético, está José María Carrascal, al que muchos de ustedes y la mayor parte de los españoles recuerdan y reconocen como el presentador de las noticias de Antena 3, por su gran personalidad y su forma tan peculiar de hacerlo. Pero yo siempre en Carrascal me he quedado, pues, con el corresponsal que lo fue durante muchísimos años, brillante corresponsal, yo diría que uno de los mejores y más brillantes corresponsales que ha tenido la prensa española en Nueva York, en el diario ABC, en donde yo trabajé con él también durante bastantes años. Y porque es un hombre que, amén de, efectivamente, hacer unas crónicas que yo creo que eran valoradas, no solamente por la información que trasladaban, sino por el contenido literario que tenían, yo creo que Carrascal, además, ha sido capaz de, amén de hacer, esto que comento, y un informativo brillante, pues, de escribir libros siempre muy trabajados, muy atractivos, muy entretenidos, por ser un opinador y un maestro de columnistas, por hacer también, y esto quizás sea algo un poco más desconocido y seguro que nos va a venir muy bien en esta reunión, para que José María lo pueda comentar, para haber trabajado desde Alemania, para el diario Pueblo y para el diario Barcelona, por haber logrado en el año 72 el Premio Nadal y también el Premio Ciudad de Barcelona, y por esa capacidad suya didáctica, que se traslada constantemente en cualquier actividad que José María realiza, y haberlo demostrado desde el primer momento, desde ese momento en el que él estuvo en Alemania, justamente, justamente, además, en los años en los que, en el año en el que se produjo el denominado Contubernio de Múnich. Seguro que nos va a contar algunas de las jugosas experiencias que vivió entonces y que serán muy interesantes para todos nosotros. Enric Juliana, a mi derecha, o como diría Carlos Herrera, Enric Juliana y Ricard. Juliana, hoy, soy uno de los cronistas de moda de la capital de España, de las plumas más leídas, no solamente en la capital de España, sino, por supuesto, en su tierra natal, en Cataluña. Ayer mismo se presentó un libro suyo, con gran éxito, que lo presentó la…, por cierto, si quieres hablar de tu libro, también se puede hacer, lo presentó la vicepresidenta del Gobierno. Es directora junto de La Vanguardia. Insisto en que sus crónicas en La Vanguardia desde Madrid, tanto en la época reciente de Zapatero como en la actual de Rajoy, yo creo que se han vuelto absolutamente imprescindibles para cualquiera que pretenda estar informado de lo que ocurre en estos momentos en este país de nuestros desvelos. Juliana es un hombre de gran cultura, profundo conocedor del mundo latino, particularmente de Italia y Portugal, y, por supuesto, del resto de la realidad española, porque ha viajado mucho por todos los territorios. Y, además, yo diría que Juliana es nacionalista catalán, o al menos así lo creo yo, un poco, pero nacionalista en el mejor sentido de la tradición puyoliana, es decir, hombre con un muy apreciable sentido del Estado, que no pierde ocasión para defender la Cataluña en la que cree, bien sea con la pluma o desde la radio y la televisión, o, bueno, escribiendo editoriales como este que hizo tan recientemente y que se publicó en toda la prensa catalana con motivo de la sentencia del TC sobre el Estado de Autonomía de Cataluña. Para mí que Juliana no tendría muchos más años que yo cuando se produjo aquella famosa reunión del contubernio, pero seguro que nos va a aportar algún punto de vista también muy diferente y probablemente referido a Cataluña en lo que a este acontecimiento se refiere. Y finalmente, y con la S, o sea, por eso le cito al final, Justino Sinova, aparte de gran amigo y de persona en la que creemos y a la que estamos cercanos muchos periodistas, porque le valoramos por su prestigio como colega de la radio y la televisión en diferentes programas y sobre todo porque es un respetado profesor titular de la Universidad Complutense y Catedrático de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo. Justino, como ustedes recordarán o muchos de ustedes recordarán, fue director de Diario 16, ha sido director editorial del Mundo, responsables de las revistas del grupo y trabajó, entre otros muchos medios, en la agencia Europa Press y también en los diarios de informaciones y en el Diario Barcelona. Justino fue un columnista muy precoz y sigue siendo un columnista de gran nivel, ha publicado numerosos libros y ensayos sobre el periodismo, comunicación, sobre historia contemporánea, ha sido coordinador también de relevantes estudios sobre la historia de la transición y ha recibido importantes premios, tan distinguidos algunos como el Víctor de la Serna, de la Asociación de la Prensa de Madrid, y el Espasa Calpe, de ensayo por su libro La censura de prensa durante el franquismo. Libro, premio y título que yo creo que nos van a dar pie para entrar ya de lleno en la temática que nos ha reunido hoy aquí. Y además, en este caso, lo vamos a hacer en el sentido inverso, es decir, si te parece, Justino, pues vamos a empezar por ti para que nos cuentes un poco tu visión de aquellos años, de aquel año, de aquella reunión, y sobre todo cómo se abordó, cómo se trasladó a los españoles en los medios del momento, en los periódicos del momento. Muchas gracias, José Antonio, y buenas tardes. La palabra contubernio que califica a esa reunión y que se conmemora hoy y por la cual estamos aquí fue un éxito de la censura franquista. Éxito, hay que decir, que no muy costoso, porque la censura franquista en el año 62 mandaba de manera que nadie podía desobedecerla. Con esa palabra, contubernio, el sistema franquista lo que pretendió fue desprestigiar a la reunión y desprestigiar a los asistentes a ella. El contubernio es, como bien saben, se define como contubernio una asociación ilícita o una alianza vituperable. No era una palabra que el régimen franquista aplicara por primera vez, porque Franco había hablado muchas veces del contubernio judeo-masónico o del contubernio bolchevique, pero les vino muy bien para expresar su opinión y desautorizar a los reunidos en Múnich a hablar del contubernio de Múnich. La reacción del régimen franquista ante aquella reunión fue implacable y estaba llena de irritación, a pesar de que muchos franquistas y muchos de los artículos pasados por la censura en los periódicos decían que había sido una reunión sin importancia. Sin embargo, la importancia que le dio la reacción del régimen franquista fue enorme. El texto de la resolución, como ustedes saben, hoy nos parece muy moderado. Lo único que pedía era que hubiera una democracia en España y que Europa colaborara para que esa democracia se implantara en España. Pero el régimen lo vio como un ataque feroz a sí mismo. En la reacción, Franco y su régimen demostraron hasta qué punto los de Múnich habían tocado una de sus fibras sensibles. Y la reacción se materializó en fundamentalmente dos medidas. Una de ellas fue la suspensión del artículo 14 del Fuera de los Españoles, lo que equivalía a abolir la libertad de residencia dentro del territorio nacional. Eso lo hizo el Gobierno el mismo día 9 de junio, es decir, recién terminada la reunión de Múnich. Y le dio cobertura para sancionar a los asistentes a la reunión de Múnich, a unos con la expulsión de España y a otros con su extrañamiento en el interior, según lo que eligiera cada uno de ellos. Está ese episodio realmente significativo de que cuando llegaba Gil Robles a Madrid, después de asistir a la reunión en Múnich, en el mismo aeropuerto de Baraja, se le conminó a elegir entre ir a las Islas Canarias o marcharse de España. Gil Robles eligió marcharse de España y, como no había avión de vuelta una vez que él había llegado a Madrid, pues le dejaron en una habitación del aeropuerto de Baraja sentado en una silla durante toda la noche y ni siquiera pudo llamar a su familia ni pedirles que le llevaran ropa para una larga estancia en el extranjero. Bueno, así les trataron a los asistentes a Múnich. Pero ese no fue el peor tratamiento que recibieron, porque la segunda medida que adoptó el régimen fue el desprestigio de los asistentes y de la propia reunión, por medio de una durísima campaña de prensa, ordenada por el entonces ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, que contaba con un aparato de censura inflexible. En ese momento, en España estaba vigente la ley de prensa de 1938, llamada ley de prensa, pero que fue un decreto dictado por el Bando Nacional en plena guerra civil y en el año 1938, que se prolongó hasta el año 1966, en que fue derogada por la ley de prensa. Esa ley de prensa establecía varias medidas para controlar a la prensa. Una de ellas era la censura, la censura previa. Todos los periódicos tenían que enviar sus galeradas, es decir, las copias de imprenta, a la oficina de los censores y podían incluir los textos que hubieran sido autorizados por los censores y no los que hubieran sido tachados por ellos. La censura previa, la segunda de las medidas, era la emisión de consignas a los periódicos para que hicieran o publicaran determinados contenidos o se abstuvieran de publicar determinadas informaciones. Las consignas eran una de las grandes actividades del Ministerio de Información y Turismo que a veces incluso ordenaban de qué manera debían ser publicadas en el periódico determinadas informaciones y debían ir en primera página a tres columnas, a cuatro, etc. Y todo eso se podía hacer con enorme facilidad, aparte del poder coactivo que tenía el Gobierno, por una tercera medida que la ley del 38 había implantado, que era el nombramiento del director del periódico por el ministro de Información. Al principio fue el ministro del Interior. A las empresas privadas se les permitía presentar una terna de nombres cuando querían nombrar ministro y era el ministro el que elegía de entre los tres. Evidentemente las ternas no eran presentadas por la empresa con total albedrío, sino, como sabían lo que se jugaban, ya incluían en ella el nombre de la persona querida por el ministro del Interior. Bien, pues este aparato de control de la prensa se ocupó de impedir, en primer lugar, información veraz sobre la reunión de Múnich. No se contó lo que había pasado en Múnich, ni se publicó en los periódicos el manifiesto que allí se había aprobado pidiendo democratización para el Estado español. Y, en segundo lugar, como he dicho, de desprestigiar a los asistentes a esa reunión y, de paso, también a una persona que no asistió a la reunión de Múnich ni apoyó la iniciativa, como fue don Juan de Borbón, que provocó un pequeño incidente al que ahora me referiré. La información que recibieron los españoles de aquella reunión en Múnich venía ofrecida por la agencia EFE, que emitió, difundió una crónica bastante extensa de lo que allí había pasado, pero sin referirse al contenido de la resolución y que estaba destinada, pues, a esa operación de desprestigio. Esa crónica comenzaba con estas tres líneas que ya dan idea de lo que venía después. Los salones del gran hotel de la capital de Baviera fueron testigos hace unos días de una escena pintoresca, aunque ciertamente no nueva en los anales de la más estéril politiquería española. Y después seguía contando en su estilo esa reunión. La agencia EFE, evidentemente, no era la agencia EFE que preside nuestro amigo José Antonio. Esa crónica de... Entonces abundaban expresiones despectivas, por ejemplo. Hablaba de una ridícula conspiración, de unos pintorescos conspiradores, de unos invitados que habían acudido por la puerta de servicio, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el Ministerio de Información obligó a los periódicos españoles a incluir obligatoriamente en sus páginas una crónica publicada en François por uno de los periodistas que después han... que trabajó en España y uno de los periodistas más prestigiosos, Marcel Niedergaard. Quien lea esa crónica hoy y lea al mismo tiempo la crónica original de François se dará en cuenta de que la semejanza es casi inexistente, porque lo que se hizo fue utilizar una crónica de un periódico francés para, modificándola, dar la impresión de que lo que había pasado en Múnich fue un auténtico desastre. En ese texto de François pasado por la censura y publicado en los periódicos españoles se daba a entender que don Juan de Borbón estaba de acuerdo con la reunión e incluso que había propiciado la celebración de la reunión, cosa que no era cierta. Torcuato Luca de Tena, del periódico ABC, en aquel momento no era responsable en el periódico ABC, escribía allí, escribió una carta al director general de prensa, Adolfo Muñoz Alonso, en la que le protestaba por esa intoxicación de conectar a don Juan de Borbón con el contubernio de Múnich. Y daba en su carta un dato extraordinariamente significativo de cómo actuaba la censura. Como el Ministerio de Información tenía noticia de que el diario ABC estaba muy ofendido porque se incluyera a don Juan en la crónica de François como uno de los inspiradores de Múnich y temía que esa crónica que era de publicación obligatoria en todos los periódicos fuera reducida o tachadas esas líneas por el periódico ABC, pues cuenta Luca de Tena que dos inspectores del Ministerio presenciaron la impresión del periódico, estuvieron hasta la impresión del periódico con órdenes del Ministerio de Información de incautarse de la edición del periódico en el caso de que no apareciera la referencia a don Juan para que se vea cómo el mecanismo de censura hilaba hasta el último detalle. Don Juan, con su consejo privado, redactó una nota desmintiendo que él hubiera estado interesado en el contubernio de Múnich, pero esa nota también fue prohibida por la censura, con lo cual no se le permitió el defenderse de una insidia que habían propagado los periódicos obligados por la censura. El Ministerio de Información y Turismo dio también instrucciones mediante el sistema de consignas para que los periódicos editorializaran todos ellos sobre la reunión de Múnich. Esto era muy frecuente en aquella época. Las consignas generalmente decían no solo que había que publicarse las noticias, sino que el periódico debía opinar. Yo recuerdo de un periódico de mi tierra natal, de Valladolid, el diario regional, cómo vi la consigna expresamente, se le obligaba al diario regional a hablar de la gran cosecha de trigo que ese año se había recolectado en Castilla cuando en realidad la cosecha pues a mí me contaba el director del periódico que había sido o inferior o por lo menos igual que la del año anterior, con lo cual no había nada que decir, pero se les obligaba a decir que por mucho que los trigos no hubieran germinado bien, había que decir que era una gran cosecha. El diario Arriba, respondiendo a estas consignas el diario Arriba no necesitaba que le dieran muchos ánimos, era el periódico del movimiento y ya de por sí se servía para decir lo que no le hacían falta los censores ni las consignas. El diario Arriba el día de junio publicó un editorial titulado Reconciliación de traidores que se refería al abrazo que se habían dado Gil Robles y Yopis en Múnich y ese editorial es muy ilustrador de cuál era el lenguaje y el estilo que al régimen le gustaba en aquel momento. Si ustedes me lo permiten voy a leer algunas frases que son mucho más ilustradoras que lo que yo pueda decir. Decía el editorial la presencia del señor Gil Robles en Múnich representante con Satrustegui de los monárquicos liberales equivale a la representación de todos aquellos elementos cobardes y reaccionarios sin horizontes y con egoísmos los del mal menor y el bien posible que por haber aceptado la república etcétera etcétera. Luego decía Gil Robles el que pactó con lo más florido de la masonería nacional en aquellos años que ya son historia pacta ahora con las mismas fuerzas negativas que dominan de manera absoluta los comunistas. Los comunistas no asistieron a la reunión de Múnich fueron democristianos de aquí o sea del interior liberales socialistas del interior y socialistas del exilio pero no fueron comunistas. En los salones del gran hotel de Múnich continuaba diciendo arriba han parlamentado ampliamente intelectuales menores poetas de bien medidos sonetos sin alma transfugas que gozaron y adularon al poder hasta que este les devolvió a su nivel de mediocridad jugadores de ventaja con cartas marcadas compañeros de viaje de los comunistas que creen que viajan por propia voluntad derechistas adinerados demócratas liberales monárquicos resentidos fracasados sarta de insultos incluso la de demócrata que en aquel momento se consideraba que era especialmente hiriente termino sucia traición a nuestra patria para atarla en los turnos posibles al carro del capitalismo de la masonería y del comunismo todo eso significaba Múnich y terminaba el editorial diciendo triste mascarada de demagogos de tontos y de traidores bueno pues este es un claro ejemplo de como se desprestigiaba y se trataba de hundir por el camino de la lesión a la fama a los participantes en Múnich hay que decir que no todos los periódicos utilizaron el mismo lenguaje agresivo de arriba otros fueron un poco más discretos pero en todo caso en todo caso hay ejemplos de como se trataba el asunto uno de ellos del diario ABC donde no estaba Carrascal entonces el diario ABC en una editorial del 13 de junio decía hablaba de Salvador de Madariaga el que tachaba de experto en intrigas internacionales pronosticador que nunca acierta Salvador de Madariaga había sido uno de los promotores del contubernio y cito otra frase de ese editorial de ABC para los estragados habituados al contubernio insensibles al pudor o la dignidad que han perdido la altivez personal y el respeto a sí mismos lo de Múnich habrá sido un recreo proporcionado a su holganza de vagabundos nada menos el lenguaje de ABC en todo caso no era el mismo que el de arriba pero un detalle ya acabo lo del contubernio de Múnich que tuvo un éxito extraordinario en los periódicos éxito porque era obligatorio por la censura pues llegaba a todos los periódicos traigo dos ejemplos los dos periódicos que podemos considerar bueno más tradicionales y más serios de aquel momento el ABC y la vanguardia pues publicaban noticias que titulaban con el contubernio de Múnich una noticia de la vanguardia distinguido periodista belga analiza el contubernio de Múnich título de una noticia naturalmente el distinguido periodista belga lo que hacía era hablar mal de la reunión de Múnich y otra noticia es de cómo se desarrolló el contubernio antipatriótico en Múnich es decir que el término pues estaba presente en los periódicos de manera habitual Enric Juliane en aquellos años todavía no sabía ni siquiera que iba a trabajar en la vanguardia y el ABC en la primera página informativa pues llegó a publicar a titular el día 9 de junio en la edición en la última edición y el 10 de junio en la edición primera un titular que decía el contubernio de la traición bajo las siglas del ABC todo ello éxitos de la censura bien por no alargarme más terminaré con una referencia a lo que dio lugar este según algunas fuentes a lo que dio lugar este apasionamiento de la censura por acabar con Múnich que los integrantes de Múnich vuelvo a repetir no pudieron defenderse en los periódicos de estos ataques porque no se les permitió ni una ni ni decir ni intentar que apareciera una sola palabra en los en los periódicos curiosamente un mes después de la reunión de Múnich Franco hizo una crisis de gobierno y entre los ministros destituidos estaba el ministro de Información y Turismo Gabriel Arias Salgado cuyo cese otro que después sería ministro más tarde Laureano López Rodó en sus memorias atribuye a sus campañas de prensa en la radio y en la televisión en la línea más inmovilista refiriéndose a esta campaña de Múnich y decía López Rodó con su exceso de celo se hizo el Araquiri bueno vamos a tenerlo como un testimonio histórico de alguien que vivió el franquismo desde dentro pero hay que decir que aunque Arias Salgado se exagerara todo lo posible en esta campaña de control y de la prensa y de denigración de Múnich hay que decir que el gobierno de Franco y Franco mismo estaban encantados de que a estos que pedían democracia en España se les tratara como había que tratarlos en aquel momento es decir incluso negándoles la palabra a partir de aquí el que le sustituyó a Arias Salgado fue Manuel Fragueri Barnek que cuatro años después en el 66 promulgaría haría una ley que aprobaron las Cortes Franquistas una nueva ley de prensa e imprenta que derogó la del 38 y empezó a cambiar un poquito el panorama pero aquí en el momento en que ocurre Múnich lo que había era un control estricto de la prensa y como se ve un manejo de los recursos de la prensa por el gobierno sin ningún problema y en lo que al gobierno le interesaba muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Justino ciertamente ya nos lo imaginábamos y además lo hemos podido comprobar con todas estas anécdotas y expresiones que ha entre sacado de las enverotecas nuestros colegas de la época no se andaban nada por las ramas y tampoco eran en exceso diplomáticos vamos a seguir vamos a seguir con el sentido inverso y por tanto ahora le toca el turno a Enric Juliana se ha comentado Justino si no va algo de lo que apareció en la vanguardia además la vanguardia no se fue ayer o antes de ayer publicó un extenso reportaje con algunos documentos nuevos sobre el contubernio y yo creo que además Juliana también seguro que nos puede facilitar información interesante sobre cuál fue la participación digamos de la Cataluña de la época o del papel que jugaron la oposición de la época en la reunión del denominado contubernio y aparte de eso pues entiendo que nos puede aportar también bastantes datos sobre otras cuestiones que se vinculan a aquella reunión con la prensa del momento en Cataluña Enric cuando quieras Buenos días muchas gracias por la invitación bueno yo en realidad en el año 62 tenía no tenía tres pero tenía cinco años y efectivamente ni siquiera imaginaba no sabía lo que era el periodismo todavía y la vanguardia tenía noticia pero mi padre estos días lo he recordado con ocasión del libro no voy a hablar de él pero sí de esta pequeña anécdota mi padre me enseñó las primeras letras con la cabecera de la vanguardia y a esa edad ya debería tener tres o cuatro años o sea no llegué al contubernio pero sí que a través de la vanguardia ya empecé a conocer las letras la vanguardia en el 62 estaba en una fase peculiar porque había salido de la denominada crisis galinsoga que quizá ustedes recordarán o habrán tenido noticia de ella un diario en aquel momento aún los directores los nombraba directamente el régimen y este director Luis de Galinsoga había colocado al periódico en una situación bastante complicada tras un incidente en una parroquia de Barcelona en el que en un momento de calentura pronunció unas frases digamos injuriosas en términos generales hacia los catalanes esto circuló bastante por la ciudad y se puso en marcha una campaña de boicot a la vanguardia que alcanzó una cierta dimensión alcanzó una cierta dimensión en el sentido de bajas de suscriptores y ello provocó durante un largo año una una presión desde la propiedad del diario hacia el régimen hacia Franco para obtener el relevo del director que finalmente se produjo y por lo tanto en el 62 el director de la vanguardia era Manuel Aznar el abuelo de nuestro expresidente del gobierno y bueno Manuel Aznar era un hombre en fin se ha escrito mucho sobre él era un hombre de inteligencia política creo que de todas las semblanzas que se han escrito sobre Manuel Aznar este es uno de los rasgos siempre que aparece como un denominador la vanguardia evidentemente se alineó con la posición oficial no podía ser de otra manera bajo aquellas circunstancias pero hasta ahí donde me alcanzan mis informaciones sin alcanzar quizás los en fin los adjetivos la cromática que alcanzaron en algunos casos de la de la prensa más ideológica en Madrid y el caso de la prensa falangista dicho esto yo quisiera apuntar porque efectivamente nosotros hemos publicado estos ayer y hoy en el diario dos reportajes amplios sobre el 50 aniversario de la reunión de Múnich con algunos datos que juzgo interesantes no sé si del todo de inéditos porque posiblemente está ya todo muy explorado pero sí que a la luz de la actualidad resultan bastante interesantes a mí me gustaría subrayar quizás algunos aspectos poco conocidos que es la presencia no tanto de los catalanes en los entresijos de Múnich sino de algunos hombres específicos que tuvieron alguna relación con Cataluña pero que yo creo que su característica principal era otra que es haber pertenecido a la izquierda marxista de los años 30 como son dos como mínimo dos o tres personas que habían tenido un papel de primera línea en el PUM en el Partido Obrero de la Unificación Marxista que fue uno de los partidos importantes de la izquierda marxista de los años 30 que entró en colisión fuerte con el Partido Comunista porque digamos fue derivando fue evolucionando como partido antistalinista y fue uno de los protagonistas de un episodio harto conocido en la guerra civil como son los hechos de mayo del 37 en Barcelona en los que se produjo un enfrentamiento interno entre las fuerzas republicanas en la capital de Cataluña incluso con enfrentamientos armados en la calle de los cuales ellos fueron las principales víctimas porque el PUM fue prohibido fue ilegalizado por la república y algunos de sus principales dirigentes fueron procesados y encarcelados y su principal dirigente que era Andreu Nin fue desaparecido fue detenido desaparecido y nunca más se supo hay sospechas de que se haya enterrado en una fosa anónima cerca de Alcalá de Henares fue fue una de las principales víctimas del estalinismo en aquel periodo en España la figura de Nin es una figura de referencia en este aspecto pero además de Nin que tuvo este desgraciado final otros dirigentes del PUM estuvieron en prisión y al salir de la cárcel y a la vez marchar el exilio digamos su circunstancia era doblemente adversa algunos de ellos por su condición no solo de antifranquistas pero a su vez de antistalinistas y de víctimas además del del estalinismo establecieron acabaron derivando hacia Estados Unidos en pocas palabras y de alguna manera acabaron bajo la protección o bajo la obtuvieron ayuda de la administración norteamericana no tanto en su calidad de opositores a la dictadura franquista sino más bien en su calidad de opositores a la ideología o al estalinismo a la Unión Soviética en un momento en el que los ejes digamos de la situación internacional a que se habían modificado ya el eje principal era la Guerra Fría y por lo tanto la doctrina de la contención norteamericana marcaba las pautas principales hay dos personajes importantes en este contexto que son Enrique Adroé también conocido como Gironella es un hombre su alias que fue uno de los dirigentes importantes del PUM y que en los años 40 se convierte en el secretario general en el número 2 de Salvador de Madriaga en la Asociación del Movimiento Europeo que es la entidad y la plataforma a través de la cual se organiza la reunión de Múnich Adroé era un verdadero activista político un hombre que había estado en la sublegación de Jaca que había estado en fin múltiples era un hombre de combate para entendernos como correspondía a su vieja militancia política que ahora la había transformado en una se había transformado en un socialdemócrata occidentalista y este fue uno de los muñidores para entendernos de la reunión fue el hombre a través del cual Madriaga logró organizar el hombre que está en todas las crónicas en todos los datos de archivo en este sentido el archivo de Manuel de Irujo es muy prolijo en documentación en todas las reuniones preparatorias de la reunión de Múnich Enrique Adroé aparece siempre en todas ellas yo creo que este es un hombre que no aparece en primera fila porque el protagonismo el ideólogo para entendernos fue Madriaga pero digamos el activista el hombre el hombre de la organización en muchos aspectos podría decirse que fue Adroé Adroé después de este periodo regresó a acabar el franquismo regresó a Cataluña fue reorganizó a los antiguos militantes del PUM creó una asociación y a su vez una vez los tuvo reorganizados ellos reentraron en el Partido Socialista en el Partido Socialista de Cataluña en un momento que se constituyó uno de los grupos constituyentes del PSC actual eran los antiguos militantes del PUM eso tiene ahora forma parte del catálogo de la anécdota pero tiene su sentido en la medida en que la en fin la competición política entre el Partido Comunista y los Socialistas en Cataluña fue hasta los años 80 una competición muy viva muy importante algunos pasajes de la política española de la transición a mi modo de ver están condicionados de una forma u otra por esa competición el otro personaje de la misma estirpe podríamos decir que tiene un papel importante en la reunión de Múnich es Julián Gorkín que no se llamaba Gorkín y que todavía es un personaje con perfiles más acusados que Enrique Gorkín era valenciano se llamaba Julián Gómez García había sido había llegado a ser en los años 20 un revolucionario profesional de la tercera internacional el nombre de la tercera internacional del Comintern que fue expulsado por sus simpatías con Trotsky antes de la salida de Trotsky de la Unión Soviética él se trasladó a Barcelona en los años 30 fue el director de la batalla que era el periódico del PUM y sigue un recorrido paralelo al de Gironella es decir es detenido en el momento en el 37 es procesado es enviado a la cárcel de la cual logró ir de la cárcel modelo y al acabar la guerra también acaba bajo la protección norteamericana y estableciendo en su caso y ese dato es importante a efectos de la reunión de Múnich estableciendo una relación especial con los sindicatos norteamericanos y con el líder de los sindicatos norteamericanos Gorkin también otro hombre de acción se instala en París goza desde el primer momento de la protección norteamericana incluso algunas fuentes apuntan directamente a la CIA y se convierte también en uno de los organizadores junto con Gironella de los está en todas prácticamente en todas las reuniones preparatorias de la reunión de Múnich y a su vez es protagonista de otro episodio posterior interesante del que hoy informamos en La Vanguardia que es una vez se ha celebrado la reunión bueno la mayoría de los asistentes ahí ya regresan a España conscientes de que alguna cosa va a ocurrir y algunos de ellos deciden no volver también conscientes de que alguna cosa va a ocurrir y no tienen deseos de que les ocurra entre ellos Dionisio Redruejo que se mantiene en París junto con Gironella y junto con Gorkin y en octubre del 62 es decir unos meses después de la reunión de Múnich bajo el amparo de los sindicatos norteamericanos Gorkin y Redruejo es decir situémonos un antiguo militante del Comintern y un y el jefe de propaganda de la falange española ambos dos en esos retos reunidos bajo el antifranquismo y podríamos decir también bajo la divisa del anticomunismo viajan Estados Unidos invitados por los sindicatos norteamericanos exponen en una rueda de prensa en Washington el contenido de lo que ha sido supuesto la reunión de Múnich logran entrevistarse con uno de los asesores principales del presidente Kennedy en aquel momento y establecen una relación intensa con el jefe de los sindicatos norteamericanos que les les hace llegar una propuesta estamos en plena crisis de los misiles en Cuba la propuesta es la siguiente que se intente hacer un Múnich 2 una segunda edición de la reunión de Múnich pero bajo una perspectiva distinta que es de que los demócratas españoles intenten organizar una plataforma ibérica en la que también estén los opositores a la dictadura portuguesa que esa segunda reunión en lugar de celebrarse en Múnich se celebre en Roma para de alguna manera obtener cierto apoyo del Vaticano y dar una mayor dimensión a este movimiento ¿qué clave tiene esta bajo la perspectiva del líder de los sindicatos americanos en aquel momento? pues yo creo que una importante es el anticomunismo es decir se trataba de organizar la corriente democrática en el sur de Europa al margen del partido comunista preservarla de la influencia comunista los datos disponibles pues indican de que esta operación tan ambiciosa de colocar en una misma plataforma a los opositores a Salazar y a los opositores a Franco no fue posible seguramente era un planteamiento que sobre la mesa era interesante sugerente pero que en términos de supongo de la propia relación entre españoles y portugueses eso no se llevó a cabo hay un dato factible digo factible quiero decir corroborado que es que Gorkin a través de esta relación con los sindicatos americanos obtuvo un apoyo económico para la reunión de Múnich que estaría cifrado en unos 11.000 dólares cifra que de alguna manera queda un poco por debajo de los 75.000 dólares que creo que Camilo el general Alonso Vega adjudicaba señalaba como la cantidad que había circulado para poder poderse celebrar la reunión de Múnich y acabo con otro apunte también relacionado con Cataluña de alguna manera también con los comunistas o excomunistas que se dice y es absolutamente cierto que la reunión de Múnich es una reunión que va desde el Partido Socialista hacia la oposición monárquica prácticamente hasta las orillas de Don Juan para entendernos que deja fuera al Partido Comunista esta es una de las claves de la reunión de Múnich y esa clave explica además lo que les acabo de contar que en el dispositivo de organización hombres que se caractericen en aquel momento por una fuerte digamos componente anticomunista o antistalinista juegan un papel muy importante pero hay un dato nosotros lo hemos apuntado a la vanguardia que es poco conocido que es que en los pasillos del hotel de Múnich había un representante oficioso del Partido Comunista catalán en este caso que era Francesc Vicenç Francesc Vicenç ya ha fallecido fue un dirigente del PSUC en los años 60 fue uno de los hombres expulsados del Partido Comunista cuando fue expulsado Semprún la expulsión de Semprún y Claudín fue paralela a la suya fueron expulsados Semprún Claudín y luego en el caso del PSUC Soletura y Vicenç Vicenç en los años de la transición fue director de la fundación Joan Miró Bien Vicenç estaba en los pasillos seguramente no le permitieron no estuvo presente en las reuniones porque eso habría digamos modificado de una manera muy sustantiva el carácter de la convocatoria pero había digamos un observador había un observador del Partido Comunista de España o del PSUC como prefieran en los pasillos del hotel de Múnich y yo creo que eso tiene también su importancia porque claro ¿cuál es la reacción del Partido Comunista a la reunión de Múnich? Con lo cual el Partido Comunista en una posición complicada ante el riesgo de que digamos el paradigma de la Guerra Fría se quede perfectamente plasmado en España es decir su marginación política y claro yo creo que esto es interesante a la hora de observar el comportamiento del Partido Comunista en la transición una de las a mi modo de ver hay dos claves yo creo que explican la moderación decisiva en muchos aspectos del Partido Comunista de España en la transición que son por un lado este deseo de no quedar marginados de no quedar fuera por lo tanto la necesidad de también ellos establecer políticas de alianzas de acercamiento a la oposición democrática y por lo tanto de abandonar las posiciones más sectarias que les habían caracterizado es decir una de las claves de la moderación es esta la segunda yo creo que es más de orden personal el Partido Comunista estaba formado por una generación de jóvenes que marchan de España en la flor de la juventud pero decirlo de alguna manera y que en los años a finales de los años 70 lo que desean es no seguir viviendo en el exilio y por lo tanto este es otro factor que yo creo que ayuda a entender junto a otros elementos evidentemente de razonamiento político objetivo pues cuál fue el comportamiento del PC en aquellos años en fin acabado estas son las cosas que quería que quería apuntar quizá una más una más claro la reunión de Múnich si nos fijamos bien pues se fundamenta sobre la base de de entender la oposición democrática como la suma de varios componentes en dos planos para entendernos el plano ideológico muy importante el encuentro entre Gil Robles y Llopis es la imagen más significativa que puede decirse que en ese aspecto cuando Madrid dice aquí se acaba la guerra civil pero también en otro plano es decir en esta reunión están las dos nacionalidades y hay otra otra imagen otro reencuentro importante que es Irujo y Gil Robles otros dos hombres que en la guerra han estado separados y luego está y eso se plasma en el documento final en el punto tercero que ahora seguro que no encontraré pero que es interesante leer si lo tengo aquí que es interesante porque de alguna manera yo creo que al final halló su reflejo en la constitución el punto tercero de la reunión de Múnich dice el reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales bueno el punto tercero de alguna manera en la constitución española se transmuta en el artículo segundo cuando dice que España la componen nacionalidades y regiones y posiblemente algunos de los elementos de confusión que luego hemos vivido en la política española es que este artículo segundo ha quedado ahí sin un desarrollo demasiado concreto y quizás es una de las cosas que nos falta pero esto ya sería otro tema y yo me quedo aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias Enric yo creo que sí interesante desde luego fue la intervención de Justino Sinova hablándonos de la prensa del momento y sobre todo de cómo funcionaba la censura y las cosas que se decían ciertamente Juliana nos ha aportado una serie de datos que a mí me parece que son incluso novedosos por lo que se refiere efectivamente pues a la participación a la participación esta si se quiere oficiosa o en la manera en que fuese del comunismo o de elementos pertenecientes al PUM o al SUC incluso de alguna manera en la reunión de Múnich pasamos siguiendo el mismo sentido inverso a José María Carrascal que se da la circunstancia José María de que yo creo que probablemente tú serías uno de los pocos periodistas españoles que en aquel momento estaba en Alemania bueno en Berlín el único en Berlín desde luego sería a mí Erick Juliano me ha ahorrado la mitad la mitad de mi intervención porque precisamente estaba en Berlín en aquellos tiempos estaba en aquellos tiempos tiempos tensos Berlín podría decirse de una forma muy gráfica que era una isla en el Mar Rojo rodeada totalmente por la República Democrática Alemana conocida por la zona como le llamaban y el epicentro de la Guerra Fría hay que antes había oído que no había comunistas en Múnich es que el Partido Comunista estaba prohibido en Alemania no sé si sigue ahora bueno sigue ahora con otros nombres de Alemania pero el Partido Comunista estaba descartado yo debo decir tengo que empezar por hacer algo que no me gusta nada hablar un poco de mí mismo pero para ponerme en situación yo no era periodista profesional yo he hecho la carrera de periodismo precisamente con Miguel Ángel Aguilar nos examinamos juntos cuando ya teníamos otras carreras y profesiones yo en aquellos momentos en el año 62 era traductor de la fábrica Volkswagen que está en Wolfsburg inmediatamente cerca de Brunsburg poco más acá de más al este de Hannover justo en el borde de lo que era la Alemania oriental y tenía que ir todos los todas las semanas a recoger el trabajo que tenía que traducir y volvía me entregaban otro yo vivía en Berlín en Berlín un Berlín tan para mí tan atractivo un joven español que no he querido volver todo el mundo me dice vuelve a Berlín no he querido volver porque tengo tan buenos recuerdos de aquel Berlín pero colaboraba en la prensa española colaboré unos cuantos artículos que publicó ABC reportajes más bien sobre los distintos sectores de Berlín y ya cuando veía que por ahí no iba Pueblo me aceptó colaboraciones con una condición me dijo Emilio Romero dijo tenemos ya nuestro corresponsal en Bonn todos los corresponsales españoles estaban en Bonn que era la capital de la República Federal Alemana y dice o sea que tú escríbeme esos artículos de de curiosidad ¿verdad? cómo viven en el otro lado se podía pasar se podía pasar yo iba mucho a Berlín del Este en aquellos tiempos primero porque era mucho más barato te daban por un marco occidental cuatro occidentales o sea que eres un potentado en el otro lado de Alemania bien esto en este sentido me dijo la cosa política déjala porque tenemos Mario Rodríguez Aragón era el corresponsal en Bonn de Pueblo yo tenía que escribir de Alemania y Alemán y concretamente Berlín la relación Este-Oeste y ya entrando en el tema que es la reunión de Múnich hubo un precedente general el Oeste en aquellos momentos se daba cuenta que estaba perdiendo la guerra la guerra fría desde el punto de vista propagandístico que la intelectualidad europea era de izquierdas y se lanzaban ofensivas que yo creo que uno de los puntos culminantes fue el Congreso para la Libertad de la Cultura que se realizó en la primavera de 1959 en Berlín en Berlín y allí acudieron allí acudieron españoles la mayoría de ellos en el exilio hubo sin embargo también en ese representantes españoles del interior recuerdo uno que un tal Pusch porque Vincent no me suena pero un tal Pusch que me lo encontré luego en la redacción de la revista Destino me lo recordó bien en este Congreso para la Libertad de la Cultura se trataba de hacer valer los valores occidentales la libertad sobre todo porque el aspecto económico bastaba ver un Berlín y otro para decir que Occidente se vivía mucho mejor y había ganado la carrera pero si te la ganan propagandísticamente como estaba ocurriendo con la intelectualidad europea no servía de nada para la gran masa ahora se viajaba entonces no se viajaba yo pude bueno pude colarme en este Congreso pues porque conocía una de las dolmeches de las intérpretes una chica que hacía de intérprete de francés alemán me dijo venme a repuscar y entonces yo me puse a escuchar y en una de las intervenciones salió un español no recuerdo exactamente y tal y vi que estaba Salvador de Madariaga y fui a saludarle fui a saludarle y me convertí en su chofer él y su mujer que querían ir correte y dirige si quieren vamos a Berlín Oriental y dijeron no, no allí no y tal y cuando finalizaba el Congreso que todo era una reafirmación en los valores occidentales venían estaba por parte norteamericana había incluso científicos esto y Norman Mailer no 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 recuerdo pero había gente de un nivel enorme en esto como digo en el último yo llevé hasta el hotel Bristol que estaba en Kudan Berlín entonces era muy pequeño todos en la esa calle que acaba en la iglesia de la memoria allí sucedía todo tenían la cena los españoles llevé a don Salvador y a su mujer una austriaca muy simpática y dijo no, entra, entra y me fui me colé vamos a decir en la cena de ellos me di cuenta de estaba presidía Américo Castro estaba Gorkin exactamente y este como digo ese otro que yo creo que era Pus pero no me acuerdo no mentiría y me di cuenta de la calidad humana de aquellos hombres y de la vamos a decir de la capacidad tremenda de compromiso que tenían para un joven español inédita porque la España que había dejado detrás en el año 57 que fue cuando me fui a Alemania era totalmente desconocida y una anécdota que seguro les puede interesar fue que acababa de ocurrir en el 59 uno de los primeros incidentes en Montserrat y creo que tal vez Eric me puedes fue cuando en el 59 cuando enviaron al Abad a Roma o algo había pasado así bueno en cualquier caso había sido una cosa gorda no sé si detenido y se planteó la idea de qué hacer los más exaltados de ellos especialmente los que llegados de España pedían enviar un mensaje demoledor al gobierno de Franco diciendo que esto el abuso por lo que había incluso contra la religión católica etcétera y lo que me sorprendió más a mí partiendo primero de don Américo Castro después secundado por Madari a parar y recuerdo las palabras de esas cosas que se le quedan a uno grabadas toda la vida y le dijo si queremos darnos el gustazo de pegarle una patada teórica en el culo de Franco y de su régimen pues sí vamos a escribir ese telegrama protestando por todo y pongamos los verdes lo que queramos ahora si queremos ayudar a esos detenidos ahora me acuerdo Oppenheimer era el científico americano vamos nosotros tenemos que desaparecer y vamos a buscar firmas del resto de los de las personalidades de rango mundial pidiendo en buenas palabras que se tenga en cuenta que esas son personas decentes y que no se puede un silencio y quedaron todos en establecer contactos para hacer ese este de aquel la mayoría de aquellas personas que estuvieron en Berlín en el año 59 estuvieron más tarde españoles y más porque ya entonces se incorporaron a la reunión de Múnich yo me di cuenta ya cuando empecé a colaborar en los periódicos más activamente que España era una preocupación grande para Occidente en qué sentido pues que no se sabía cómo iba a acabar aquel régimen y que podía muy fácilmente acabar en el mejor de los casos como acabó como había acabado Italia con el Partido Comunista como el partido más fuerte de todos el mayoritario aunque no pudiera porque la reunión de socialistas y cristianodemócratas era más pero hay que tener en cuenta también en aquellos momentos el Partido Comunista era el 25% del voto en Francia y había que ya ir reencauzando el posfranquismo de la preocupación tuve cuenta cuando en el año debió ser 61 el accidente que tuvo Franco con la escopeta fue enormes titulares en la prensa y ya entonces yo me solía reunir en la Maison de France como dije antes esto Berlín era un pueblo y había en medio de Kurfürstendam la Maison de France allí nos reuníamos los diplomáticos y los periodistas los pocos corresponsales extranjeros que había allí a comer todos los lunes y lo primero que todos a preguntar qué va a pasar qué tiene estaba muy totalmente despistado Franco es grave no es grave porque como no se podían creer realmente las noticias que salían de fuera sobre la gravedad del accidente que había tenido Franco pues se temía que pudiera morir y qué pasamos ese vacío yo atribuyo la reunión de Muni y en este en este esta labor de reencauzamiento hacia la democracia en España Alemania jugó un importante papel porque Alemania al fin y al cabo había tenido un régimen un régimen dictatorial opuesto al comunismo pero y desde el primer momento me fui dando cuenta de que el papel de tutora de la parte política de España la adoptaba Alemania del mismo modo que de la parte militar y de los militares se encargaban los norteamericanos entonces en el como dije llegó el año 62 y hay la reunión de Muni yo ni me había enterado pero estaba precisamente en Wolfsburg en la cogiendo el material que tenía que traducir para volver a Berlín y recibo una llamada me dice la secretaria allí te llaman del Flugschoppen ¿cómo? el Flugschoppen era un programa de televisión el programa de televisión más visto de Alemania en aquellos tiempos lo dirigía un viejo un periodista ya mayor Bernard Hoeffer que tenía una novedad que no he visto repetida en ningún otro sitio eran cinco periodistas de los cuatro cuatro eran extranjeros corresponsales extranjeros uno era alemán se ponía en la escuela y Flugschoppen es la copa temprana o sea el aperitivo se emitía de doce a una menos cuarto todos los domingos y era el de más audiencia más audiencia que cualquier otro los alemanes en aquellos momentos todavía tenían la culpa de la guerra y lo que había pasado en ella y los campos de concentración etc y estaban hambrientos de saber lo que opinaba el resto de los países sobre ello pero se tocaban de una manera hombre diría diez minutos para cada tema de los acontecimientos de la semana y aquel aquella semana había sido es cuando me entero de la semana me llaman de Bon el programa se emitía desde Bon y me dicen ¿usted es Carrascal? sí, sí pues mire ha habido en Múnich una reunión de políticos españoles para ver el comunicado de España y quisiéramos y hemos tanteado a los corresponsales españoles en en Bon y nos han dicho todos que no que les han dicho que no den palabra que no que no pero me han dicho hay un chico allá en Berlín que a lo mejor les interesa llamaron a mi mujer en yo ya estaba casado me había casado en el entretanto en Berlín y dijo no está en en está en la llamé viene usted y dijo bueno pues yo voy que me podía no tenía bien esto y efecto esto debió ser el jueves y en vez de ir a Berlín me marché me marché a Bon y tuve y participé en el desarrollo esta mañana rebuscando en la caja de zapatos que tiene uno esto he encontrado las fotos que hizo que es mi primera aparición en televisión que pone José María Carjal Hispania de allí naturalmente se trató era había un suizo esto había un suizo un americano el americano no faltaba nunca y tal y todos venga a preguntar que va a pasar a mí me salvó la famosa frase de Ortega Ortega había pasado por Alemania en olor de multitudes en Berlín incluso dio una conferencia en la Frey University en la Universidad Libre y los alumnos asaltaron las ventanas porque no cabían en el en el sitio no les dejaban y saltaron el Bill Zeitung que era un periódico escandaloso dijo la rebelión de los estudiantes de la masa bien y la famosa frase de Ortega Ortega siempre se mostró muy comprensivo con Alemania al fin y al cabo es donde había mamado su filosofía había pasado por allí en el año 49 con un éxito enorme en todos los sitios porque el resto de la intelectual idea europea no quería saber nada de Alemania Ortega sí y la famosa frase de España es el problema Europa la solución me salvó a mí en el free shopping no esta la solución es Europa y Europa y naturalmente con gran contento con gran contento de todos los otros contertulios yo volví y ya no volví a acordarme más de aquello volví a mi Berlín que ya se había levantado el muro porque el muro se levanta y tenía dando cuenta en mis artículos de las tragedias casi diarias que estaban ocurriendo allí la verdad es que lo de Múnich no he vuelto a acordar hasta ahora y menos mal que me he enterado del contubernio gracias a ti lo que estabais pasando aquí porque si no no me hubiera enterado bueno gracias muy bien José María lo que sé es cierto es que en esa foto ya se veía que tú ibas directo para la televisión pues directo tarde fíjate hasta el año 90 dentro de los 30 años bueno vamos a concluir y terminamos como empezamos es decir con Miguel Ángel Aguilar yo tengo muchísimo interés por saber en aquella época del contubernio pues a qué se dedicaba Miguel Ángel si ya estaba haciendo algún pinito en los medios de comunicación y por supuesto pues todo aquello que él nos quiera comentar como es el último en intervenir pues tiene la ventaja de que puede hablar de todo lo demás y por supuesto criticar a los predecesores y así incluso podríamos entrar en un pequeño debate que siempre podría ser interesante no abusaré en aquella época 1962 yo era estudiante de tercer curso de ciencias físicas en la Universidad Complutense de Madrid siempre en aquella época los padres tenían algún desiglio para sus hijos nosotros éramos 11 hermanos mi padre era médico era hijo de su hermano mayor era astrónomo mi abuelo era astrónomo director del observatorio y mi bisabuelo fue el que lo volvió a poner en marcha después de 40 o 50 años que estaba cerrado me refiero a Antonio Aguilar Vela de manera que mi padre quería que yo fuera astrónomo y por eso estudié ciencias físicas y luego he terminado como he terminado pero estábamos pues moviéndonos aquí está Eugenio Nazarre él con la Unión Democrática nosotros con un partido que habíamos formado que se llama Acción Social Democrática Universitaria ASDU repartiendo panfletos siendo citados alguna vez en la Dirección General de Seguridad etcétera bueno eso es lo que hacíamos en el año 62 esta historia si tenía había hecho ya alguna cosa una pequeña revista en el colegio para hacerle la competencia a la revista oficial que se llamaba Perseverancia hablo del Colegio Maravillas de Madrid y en la Facultad de Ciencias creamos una revista que se llamaba Ciencias recuerdo que estuvimos varios meses discutiendo si se aceptarían o no esas cosas locas que pasan si se aceptarían o no anuncios de de Avecrem naturalmente Avecrem no tenía ningún interés en anunciarse en una revista inexistente pero aquello en fin fue un debate muy aclarado el encuentro este pues permite aparte de lamentar la ausencia de Luis María que es en fin el príncipe de los periodistas españoles que hubiera podido en fin el que estuvo más cerca de todo aquello pues un poco ver cómo se manejaba el régimen ¿no? cómo eran esas acuñaciones lingüísticas el contubernio yo no estoy muy de acuerdo si alguna vez posiblemente se usó contubernio pero yo creo que se prefería para hablar de esta historia judio-masónico-bolchevique la conspiración la conspiración judio-masónico-bolchevique contra España yo creo que se usaban bastante más que contubernio yo creo que contubernio yo tiendo a pensar en fin ya sé que la documentación de Justino es abrumadora tiendo a pensar que fue una en fin que se esmeraron por buscar una palabra había verdaderos expertos en el régimen en la búsqueda de palabras interesantes y que tuvieran capacidad de penetración recordemos por ejemplo y cierto no tengo aquí el libro pero se lo puedo mandar a todos ustedes por correo termina la guerra porque la guerra española por lo menos hubo un parte que así lo dijo la guerra ha terminado todo el mundo piensa que la guerra terminó y al día siguiente desfilaban chunta chuta por la castellana no, de eso nada la guerra terminó el parte es del 1 de abril pero hasta el 10 de mayo Franco se queda en Burgos viene el 10 de mayo a presidir el desfile y el 9 de mayo el 10 se celebra gran te de un misa y todo trajeron todas las ririquias imaginables aparte del brazo de Santa Teresa que era el predilecto de Franco el Cristo de Lepanto el manto de la Virgen del Pilar el cadáver de San Juan de la Cruz de Úbeda en fin todo fue un despliegue impresionante en la iglesia de Santa Bárbara recuerden ustedes Santa Bárbara bendita patrona de los mineros pues ahí el cardenal primado recibió Franco le hizo entrega de la espada de la cruzada y el cardenal primado dijo eso que es muchísimo mejor que lo de Ortega dijo la espada de Franco que ha terminado para siempre con el pensamiento de Kant bueno esto decir que la espada de Franco había terminado con los rojos con los comunistas no con el pensamiento de Kant esto indica una elaboración muy interesante que no se puede perder de vista pero Franco no se quedó atrás de aquella iglesia salieron salió el cortejo ya viene ya llega el cortejo todo esto de Rubén Darío y el cortejo fue al Banco de España que era el edificio civil que había quedado en mejores condiciones no había sido tocado por ningún august por ninguna bomba y allí Franco le estaban esperando todos los generales jefes y oficiales que habían desfilado la víspera en Madrid y por supuesto pues la parafernalia que entonces estaba en eso el gran visir el otro tal toda la extranjería esta que ganó todos los musulmanes que ganaron la guerra católica y todo lo demás bueno y también claro pues los alemanes el general los italianos el general Gambara los que habían bombardeado con tanto éxito Bernica toda esta gente estaban ahí y Franco hizo una locución y pueden ustedes consultar están los periódicos es genial porque después de hacer rápidamente un repaso de las virtudes del soldado español y de las gestas concluidas a lo largo de la cruzada y todo lo demás hace un plan pequeña lo cuentan los periódicos hay un momento que hace como una pequeña pausa y entonces dice pero ahora os convoco a una operación muchísimo más importante mucho más grave en la que tenéis que comprometeros muchísimo más tenemos que acabar hasta como en el último rastro del espíritu de la enciclopedia hombre yo me imagino a todos esos generales volviendo a casa y tirando el espasa porque la palabra enciclopedia no creo que pasara de la enciclopedia espasa o sea que había quien buscaba esas palabras había una había una gente muy preparada para eso y por eso se buscó la palabra contudernio pero lo que pasa es que jugaban con ventaja jugaban con la ventaja de que se dedicaban luego volveré a lo del contudernio se dedicaban a una práctica verdaderamente genial que era el desconcierto que de desmentir o de atacar gente de la que no se había informado ustedes recordarán los mayores bueno Eugenio yo creo que sí que tendrá esa memoria Carlos María Brú que le veo ahí también y algunos otros Chencho que era genial decían por ejemplo gran noticia vuelve la tranquilidad a las plazas del norte de África y uno se preguntaba pero cuando ha habido intranquilidad si no han dicho una palabra si es la primera noticia que tenemos otra noticia muy buena del Regimenera vuelven al trabajo los mineros de Asturias pero cuando se habían ido nunca dijeron que había habido una huelga y de repente los obreros volvían al trabajo pues aquí igual de repente en Jaén aparecen no sé cuántos miles de tíos los de Múnich al paredón pero bueno pero ¿quiénes son los de Múnich? ¿saben ustedes dónde están? ¿quiénes son? ¿qué han hecho? ¿qué proponen? porque claro a todo esto llevamos casi dos horas y hemos hecho alguna pequeña alusión a lo que decía la declaración de Múnich pero lo que decía la declaración de Múnich básicamente es que se convocaran elecciones generales algo al parecer gravísimo una verdadera blasfemia algo inaceptable y hablando de blasfemias ¿qué templanza la de la iglesia española? ¿qué? ¿qué? ¿se quitan los derechos del fuero? ¿no sé qué? ¿a unas gentes beneméritas se les se les veramente se les vitupera y tal? ni una muestra de 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 molestia eminencia reverendísima siempre estuvo donde tenía que estar bueno pues vuelve la tranquilidad vuelven al trabajo abajo los de Múnich yo quería aunque es años después pero por por animar esto porque una una intervención donde no haya algo audiovisual no haya movimientos no haya cómic pues la gente entra en una somnolencia imposible así que esto es posterior pero quiere decir imaginen ustedes remóntense más atrás y era todavía mucho peor esto es una cosa muy rápida que les da a ustedes idea cómo se informó de las bombas de Palomares en el año 1966 el 24 de enero 24 de enero primero lo he tomado del Madrid porque tengo la colección pero en otros películas sería todavía más más duro restos del avión B-52 localizados en el mar claro el público estaría completamente desconcertado que es un B-52 y que restos son esos se encuentran a 5 millas de la costa y no han podido ser extraídos por el mal estado del mar bueno pero no se dice quién carajo sabía en España que un B-52 era un bombardeo atómico con bombas atómicas no sabía ni Dios pero bueno aquí vamos ese mismo día anterior ese mismo día el New York Times había dado cuenta de que se había producido ese accidente en un reabastecimiento en vuelo de un B-52 y que en el B-52 iban seis bombas atómicas en la primera página del New York Times una notita corta pero con todos los datos pero claro entonces no había internet no había tal y aquí no se enteraba ni Dios y aquí íbamos como la sopita que se le da a los niños una cucharadita por papá otra por mamá bueno entonces los restos del B-52 localizados en el mar bueno pues qué contentos pero no se sabe por qué tenemos tanto interés en el B-52 esto sí esto es genial normalidad en la zona de Palomares pero bueno cuál era la normalidad nunca nunca se ha salido ya estamos en el 25 de enero y todavía seguimos mareando la perdiz Washington prohíbe los vuelos de aviones con armamento nuclear sobre el territorio español pero oiga había vuelos con armamento nuclear sobre el territorio español es la primera noticia que tenemos y por qué los prohíben no se sabe entonces es una cosa es que es grotesco por eso claro más de mil personas reconocidas en la zona afectada por el accidente aéreo de Almería pero por qué hay que reconocer a las personas aquí qué está pasando y decía Justino Sinova éxito de la censura y yo digo pero contra quién competía la censura porque para tener un éxito hay que disputárselo entre varios a mí si me dicen éxito de Nadal pues sí porque le ha ganado al que sea no sé con quién juega porque juega con alguien con quién jugaban estos hijos de su padre con quién con nadie con nosotros con todos nosotros es como si me dicen éxito de Tejero todos los diputados se tumbaron pero algún otro diputado tenía armas como las suyas yo digo que me le pongan a Tejero inerme a Tejero y a todos los que venían en el autobús desarmados pueden quedarse con el correaje pero desarmados y que me den a mí las ametralladoras coño a ver si se ponen vamos se ponen en cuclillas como a mí me dé la gana o los llevo reptando a la puerta al sol pero ¿dónde está el éxito? el éxito es el abuso es el descaro es es el ventajismo es lo que se hizo que todavía cuando lo recordamos nos indigna pero es que es así sigue la búsqueda entre los restos de los aviones sinestrados en Palomares los campesinos damnificados anda si hay campesinos damnificados serán indemnizados parece descartada la posibilidad de que el artefacto nuclear esté en tierra es la primera vez el 28 de enero que hablan de un artefacto nuclear del que no han dicho nada hasta ahora bueno no quiero y ahora mandamos dos submarinos de bolsillo para buscar los restos del avión B-52 y luego aparecerá Paco de la Bomba y no sé qué pero es que y luego hay una cosa genial que dice uno el día que aparece ya bañándose Fraga y todos estos dice en la Puerta del Sol en Palomar es la misma radioactividad que en la Puerta del Sol o sea genial no se asegura que ha sido rescatado el artefacto ya estamos en el 17 de febrero y todavía seguimos hablando del artefacto la noticia de que había una bomba pues es ya no me acuerdo de cuándo pero vamos objeto importante ha debido ser recuperado o sea toda clase de eufemismo para no decir que hay una bomba ahí es es grotesco no hay peligro de contaminación pero qué es lo que va a contaminar si el artefacto no era nada aquí dice en Palomares esto ya se le ve a Fraga abajo bañándose con Carlos Mendo en Palomares la misma radioactividad que en la Puerta del Sol señores vayamos todos a la Puerta del Sol que no pasa nada bueno perdonen que me exalte pero vuelvo ahora a la tranquilidad para decirles que este asunto de la denigración este asunto del vituperio porque es curioso la verdadera vamos la tercera acepción en el diccionario este no es el último la edición que tengo de la academia liga vituperable dice del del contubernio unión o liga vituperable y es que esto del vituperio es algo que también está muy ligado al régimen porque siempre se hablaba de el vituperio era una cosa muy querida y y se trataba de vituperar a los demás y Franco dijo aquello en un momento en que había manifestaciones internacionales por alguna de sus genialidades dijo aquello porque si todo esto a nosotros nos honra a ellos les envilece pues de eso se trataba entonces eh quería decirles sencillamente que toda esta operación de denigrar a una gente indefensa es de es de una vileza realmente indescriptible sin darles la posibilidad de responder pero yo creo también que en este caso los que padecieron persecución por la justicia los que fueron vituperados no querrían ahora a mí que me quiten lo del contubernio a mí de mí que no vuelvan a decir no mire usted esa es el acta de nobleza se metieron conmigo luego yo iba bien es decir eh yo no creo que ninguno como me dijo a mí un embajador holandés cuando empezamos con algunas de estas cosas que yo no he compartido de la memoria histórica me dijo a mi padre alcalde de no sé qué población de Holanda los alemanes ocupantes lo destituyeron con un acta de acusación brutal termina la guerra y muchos alcaldes holandeses tuvieron que pasar ahí la comisión de depuración mi padre presentó ese papel y se acabó el carbón para nosotros me dijo ese papel ese acta de acusación que nunca querríamos que se derogase es más importante que el título nobiliario que tenemos y yo creo que haber sido denigrado por esta gentuza pues es es un título de ¿qué pasaba? que esta gente de Múnich estaban mal preparados para vivir en la clandestinidad porque era gente moderada y lo más difícil como yo me refiero una y otra vez a Eugenio porque fuimos compañeros de batallas en la universidad es más difícil porque estábamos peor equipados temperamentalmente las gentes moderadas como Eugenio como yo o como Carlos estábamos peor equipados temperamentalmente para vivir o para asomarnos a la clandestinidad la gente más beligerante más radical más extremista tiene un le acompaña un temperamento más favorable para asumir esos riesgos estar en la clandestinidad al servicio de la moderación no deja de ser un contrasentido bien pues lo que quería decir era básicamente eso quería decir que es curioso por ejemplo alguna pequeña acotación de lo que aquí se ha dicho Torcuato Lucas de Tena muy interesado por no vaya a ser que esto le roce a don Juan de Borbón que hubiera podido ser una de las cosas más honrosas de don Juan de Borbón haber apoyado el contubernio pero claro visto desde los que estaban dentro en fin porque aquí el régimen estaba para todos pero algunos del régimen hicieron un negocio y otros sobrellevaron el régimen y otros pues fueron perjudicados por el régimen pero es que no nos engañemos dar cera sacudir a los tal eso era un deporte muy bien remunerado algunas de las gentes que más admiración han concitado en fin no pueden defenderse no quiero decir nada pero imaginemos Cammani pues Cammani o sea por por decir barbaridades por vituperar al conde de Barcelona eso era un deporte muy bien remunerado no era no tomaba ningún riesgo al revés jugaba siempre a favor de obra y como eso muchísimas más cosas bueno no quiero liarme sé lo que quería decir en parte lo he dicho en parte no se ha hablado de se ha hablado de Manuel Aznar y de su inteligencia y de su cinismo vamos a decir las cosas y de su cinismo yo recuerdo siempre que contaba Carlos Luis Álvarez íbamos a cenar todos los meses a Maite Luis Calvo Manuel Aznar y yo y un día me dijo don Manuel Aznar oiga Carlos Luis si usted ve las cosas aquí y se ponen mal pero mal 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 usted no lo piense coja lo más imprescindible y salga zumbando para Biarrich que cuando llegue ya estaré yo allí entonces bueno sí sí que nos podemos reír mucho pero pero después pero ¿cómo se puede entender que un tipo que tenía la medalla militar individual como Joaquín Satrucci que tuviera que estar en Fuerteventura? ¿pero qué escarnio es este? es decir pero es que hubo gente que tuvo la decencia es que cuando dice es que entonces bueno es que entonces había como siempre gente que se dejó mimar por el régimen que se aprovechó de eso que exhibió eso para hacer pingües negocios y gente que no hizo eso sino que incluso se apuntó a los vencidos como es el caso de 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 nuestros Satrucci y de otra mucha gente de Fernando Álvarez de Miranda de mucha gente que tuvo problemas que tuvo expedientes que tuvo multas que tuvo juicios que tuvo y además en medio de la incomprensión general de su ambiente de su familia porque como la mía pues todos de derecha y bueno pero este que hace aquí que sacando la cara porque no se sabe que cosas queridos amigos España dijo Ortega eso que diría Ferlosio un ortegajo España es el problema Europa la solución y ahora que me dicen ustedes también dijo la vicepresidenta del gobierno la prima de riesgo de España se llama Zapatero y señora vicepresidenta como se llama ahora la prima de riesgo de España pero no quiero seguir por aquí yo sé que estamos en las mejores manos y que vamos a acabar también en la televisión española en las mejores manos que se va a acabar con este desorden de que en fin vamos a poner la televisión al servicio como se puso en la época de Franco la prensa con la ley esta que he traído al servicio de la revolución nacional sindicalista o de lo que haga falta para que no cunda la confusión amigos estos amigos de Múnich vieron la cara se la jugaron propusieron algo absolutamente razonable que tardó 15 años en llegar porque los otros jugaban con todas las bazas y a ellos no les dejaban absolutamente ninguna termino con una cita brevísima pero que creo que les va a entusiasmar a ustedes por lo menos a mí me entusiasma Joaquín Satruste desde Puerto Rosario Fuertaventura escribe a Gonzalo Fernández de la Mora el 19 de julio de 1962 en respuesta claro privada porque a los periódicos no imposible por la cantidad de vituperios que les había dedicado en las páginas triunfantes del ABC y entonces termina la carta diciendo con arreglo a las reglas de juego de una política entre caballeros no debiste escribir tu artículo dado que a los atacados nos estaba vedado defendernos hasta el extremo de impedírsenos el acceso al campo de juego la prensa pero a buen árbol había ido a dar le contesta Raudo Gonzalo Fernández de la Mora el 25 de julio y entre otras lindezas increíbles llega a este punto después de desarrollar todo su defenderse absolutamente de todas las barbaridades que ha dicho de ellos pero voy más lejos le dice a Joaquín tu tesis de que no se debe criticar en un periódico una posición política si los que la postulan no pueden defenderla en periódicos del mismo país no solo es gratuita e indemostrable sino que es falsa y está permanentemente desmentida por los hechos ahora veamos los hechos que aduce Gonzalo Fernández de la Mora en su favor dice en la prensa vaticana se critica frecuentemente la negación del derecho de propiedad el laicismo la lucha de clases etcétera sin que ninguno de los propugnadores de estas ideas pueda replicar en el mismo ámbito la iglesia española a través de todos los medios de información hace lo mismo en nuestro país y en tiempos de la monarquía constitucional había una serie de puntos como la república que podrían ser atacados pero no defendidos condenarías en bloque anda atrévete le dice condenarías en bloque al vaticano a nuestra jerarquía eclesiástica y a la constitución de 1876 el derecho de réplica no solo es limitado por razones morales los delincuentes no suelen polemizar con los periodistas que mentira están todos los delincuentes en esa polémica los autores no suelen polemizar con los críticos bueno donde está este y por razones estrictamente políticas ni en francia se puede defender a los denigrados a la denigrada oas ni en méxica al proscrito de grel que lo teníamos aquí en palmitas ni en alemania al borrado hilder ni en españa a los exilados que enarbolaron las banderas contra las que tú luchaste tan bravamente el 18 de julio estamos pues ante un derecho problemático limitado y que se regula según las circunstancias Gonzalo Fernández de la Mora viva españa bueno pues Miguel Ángel Aguilar nunca defrauda y no sé si hemos aprendido mucho del contubernio pero desde luego de palomares ya lo sabemos casi todo ciertamente deberíamos haber abierto un turno de intervenciones si ustedes quieran sí pero lo que pasa es que es muy tarde ya muy brevemente porque yo creo muchas gracias dicho esto creo creo dicho que por mí hemos comportado un bien y que le tengo un verdadero cariño y también eso tenía Jaime Carmaní porque las personas que están al bar tienen dos ideologías yo pienso que ya estamos en una nueva era y no haremos nada positivo en ninguno mientras pensemos en derecha o en izquierda la derecha no entiende la izquierda tampoco tiene la ambas dormidas la mitad de la nueva son de 50 de 27 y yo sigo pensando eso entonces sería bueno que empezase cosas que sean en teorías de síntesis todos juntos y toda la gente que vale por ejemplo como tú Miguel Ángel y muchos otros que te piensan nada más pues muchas gracias Lina por favor yo quería dar una información que posiblemente la tienen en la mesa pero no se ha dado y es que el partido comunista envía dos personas no una a Múnich la otra persona aparte de Francisco Vicente es Juan Gómez que es el pseudónimo de Tomás García Casado con Teresa Azcara porque los dos sabían alemán pero no son invitados formalmente y además Múnich tiene una impronta bastante adversa quien informa al partido comunista de España del famoso contubernio con instalaciones de Galicio y Llevo Galicio y Llevo Jiménez partido en el Burgo de Osma en 1912 y luego otra pequeña cosa que quería decir es en qué contexto o sea si alguno de los ponentes me puede explicar qué vinculación tiene el surgimiento de Múnich con las huelgas mineras de Asturias con el proceso aquel es decir en qué medida no hay una reacción por un lado y por otro lado si don Juan de Borbán no estaba jugando en cierto modo una política de la Tucho Agüey medida y vuelta por así decirlo de estar cerca de Múnich y a la vez estar manteniendo la opción de que Juan Carlos los reyes pudiera en Madrid a la última pregunta que sí estaba manteniendo esa y otra y varias más pero bueno algunas eran más nobles que otras yo debo decir aquí que hay algo aquí que no encaja en la realidad Stalin había dicho a los sindicatos españoles que lo que tenían que hacer no era una huelga revolucionaria sino lo que tenían que hacer era meterse en los sindicatos españoles y socavar el régimen desde dentro lo de las huelgas mineras yo no estaba aquí a mí me chocó porque sí que se sabía había una revista literatura soviética que yo compraba en Berlín Oriental en que era claro la labor del Partido Comunista que era el más fuerte se veía de los socialistas se hablaba muy poco precisamente una de las labores encargadas a los alemanes era potenciar al Partido Socialista al Partido Socialista como se vio luego en aquellos momentos todavía el Partido Socialista en el exilio era el que tenía preponderancia pero desde que entró Brandt el Partido Socialista estaba dirigido la socialdemocracia alemana estaba dirigido por Erlar y Benar que son los autores del pacto de Bad Gottesberg la desmarxificación del Partido Socialista alemán y estaban con la generación de los exilados españoles y por eso se les invitaba es después cuando entra Brandt que promovido por los dos un hombre sin pasado porque Benar había estado en Moscú cuando empieza el contacto con Felipe González y el socialismo dentro de España exactamente si había ahí alguna relación entre Múnich y la y las huelgas del 62 que fueron muy fuertes yo recuerdo que hubo otras dos hubo aquí en España unas inundaciones en Barcelona también enormes ¿verdad? por ahí fueron en la prensa alemana fueron muy y las huelgas también no sé habría que preguntarles a los si queda alguno de los líderes sindicales entonces muy bien José María muy breve por favor porque ya es Miguel Ángel ha hablado muy bien de Joaquín Satruz de Gui Joaquín Satruz de Gui fue un hombre absolutamente leado siempre si estuvo en Múnich estuvo como pudo estar nada pues ya he dicho aunque sea un hombre como asistente aún debo dar un dato que no se ha exaltado el último día que era el 8 tras la reunión de la asamblea que se aprobó etcétera nos reunimos en Hotel Regina probablemente pues 50 60 personas y enviamos un telegrama conjunto a Don Juan de Gui diciendo que creíamos que habíamos actuado por el bien de España etcétera y que cuando él nos lo quiese daríamos cuenta de todo lo que ha hecho un hombre ese telegrama nunca me ha salido luego ya es conocido el viaje de Llanguas de Silla y el bar de casas que le convencen a Don Juan que está en el barco de que haga una declaración en contra de Múnich la hizo luego como todos sabemos pronto donde hablarás porque se cuenta que es un error pero de ese bienísimo dato yo he estado en Múnich en estos días me he interesado con la presa de entonces etcétera eso es amarillo pero eso lo digo yo porque recuerdo justamente el telegrama que le dijimos que adiciona pues dicho queda muchas gracias a los cuatro ponentes muchas gracias a todos ustedes por asistir me piden que recuerde que esta tarde a las cuatro y media tenemos la segunda de las mesas que tiene por título Así nos veían moderada por Diego Carcedo y que van a asistir van a asistir Tom Barnes Cristín Chubet Walter Hubrich y José Varela Ortega de manera que queda dicho muchas gracias por asistir y seguimos con las mesas gracias 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 por ver el video.